Lo que comenzó con un grupo no mayor a las 400 familias, hoy se ha triplicado. A una semana del inicio de las tomas en las vegas de Chivilcán, cerca de 1.500 familias son las que componen los distintos campamentos ubicados en la macrozona de Pedro de Valdivia. Los que se asentaron primero llevan más avanzadas sus autoconstrucciones, mediaguas que ya toman forma, instalaciones que ya cuentan en algunos casos con luz. Gracias a Dios tenemos luz para el campamento y Agua Araucanía nos va a ayudar con el tema del agua que podamos tener una bomba, por decirse. Este espacio nace de que este era un sitio heriazo, había mucho foco de delincuencia y había mucha familia necesitada y nos tomamos este terreno aproximadamente hace como cuatro días. Ya llevamos aquí tres noches. Más de una decena de campamentos cuyas directivas organizadas avanzan en la formalización de aquellos comités que no cuentan con personalidad jurídica, como uno de los acuerdos a los que llegaron con el Ceremi de Vivienda en la última reunión que tuvieron. Nosotros anduvimos la mañana con los dirigentes, el día 7 de marzo a las 3 de la tarde ya organizamos todo lo que es directiva. Así que por lo menos nos fue bien, fuimos a dejar la lista de la gente a Servio, los recibieron bien, teníamos buena acogía y unió. Son 7, 8 comités en general, así que estamos todos unidos aquí en la misma causa. Van a llegar a un acuerdo con una reunión, la cual se los va a citar a nosotros el 26 de este mes, de febrero, y los van a ver a terreno. Si bien en la reunión con el Ceremi de Vivienda la autoridad les pidió que depusieran las tomas, los vecinos decidieron mantenerse en los sitios y avanzar en sus construcciones. Lo que les preocupa, dicen, es que todavía no han podido dialogar con el alcalde de Temuco. No ha conversado con nosotros, por último, si él no quiere venir a terreno, porque nosotros sabemos cómo es nuestra gente, ya van a responder algunos de mala manera, no queremos eso con la autoridad. Nosotros estamos haciendo todo pasivamente, entonces, por último, que él llame la vocera que anda con la gente, que llame un dirigente por comité y lo sentemos en una mesa y conversemos qué es lo que va a pasar. Nada más le pedimos a él y que los dejen tranquilos, no los echen carabineros, andaba la bulla que venía carabineros de los riscos para abajo tirando bombas lacrimógenas. Hay dos gente de la municipalidad, el que más está de acuerdo con nosotros, el gobernador, nos está apoyando, pero como que la muni está reacia. En realidad, el que está en contra de todos los campamentos y de todo lo que está pasando es el alcalde. Nosotros con el alcalde no queremos nada, porque él ha sido el único que nos ha dado la espalda. Y es que los campamentos en Chivilcán siguen avanzando, en el sector El Salitre, en Los Riscos, frente a la Fundación, al lado de las Copas de Agua, cerca de la avenida Pedro de Valdivia, en Las Vegas. Las delimitaciones, los paneles de madera, los pollos, las banderas de Chile y del pueblo mapuche comienzan a poblar aquellos terrenos del Servio y de privados, pero sus dirigentes son claros. Así que ya nosotros, los comités que tenemos formados, ya nos entra más gente al campamento. Que quede claro, yo estoy avisándole a toda la gente de Parría, nada más de gente en los campamentos y que se pare la toma. Una comunidad que sigue organizada, dicen, para cumplir con el Servio, para lograr que en aproximadamente tres años, un gran porcentaje de las familias prioritarias puedan contar finalmente con la solución habitacional definitiva que tanto anhelaron. ¡El pueblo unido jamás será vencido!